Mariano Fortuny, Fantasía árabe. Cuando se trata de temática árabe, Fortuny está especialmente interesado en mostrar asuntos cotidianos donde la luz ocupe un papel preferente. Durante el viaje que realizó a Tanger en 1865, tomó diversos apuntes y bocetos para la ejecución en Roma de un cuadro preparatorio que precedió a esta imagen que contemplamos, obteniendo tanto éxito con ella que elaboró una escena similar al año siguiente. La danza de varios soldados con el torso desnudo en el momento de disparar sus rifles contra el suelo protagoniza la composición, siendo contemplado el baile por un amplio grupo de personas ataviadas con sus ropajes característicos. La escena tiene lugar al aire libre, apreciándose al fondo unas construcciones, creándose espectaculares contrastes lumínicos con los que Fortuny obtiene el ritmo del episodio, resaltando al grupo principal a través del potente foco de luz. El estilo dibujístico y minucioso del maestro alcanza cotas insuperables, aplicando el color con una pincelada rápida y certera, presentando todo lujo de detalles en las vestimentas o en las propias figuras al reflejar las diferentes expresiones, aun tratándose de lienzos de pequeño formato. A pesar de la limitación cromática, los tonos pardos, blancos y rojos son los más utilizados, se consigue una amplia variedad tonal gracias a la luz, quizá la verdadera protagonista de la escena.